El impulsor de la marcha de 15M en Cuba, Junior García Quilera, permanece este domingo en comunicado lado por agentes vestidos de civil que buscan impedir que salga de su casa a caminar por la carretera en la avenida 23, como había anunciado hace tres días. Desde las 11 horas local, el edificio donde vive el joven actor y se conviene en el barrio a barrio de la lisa, a barrios públicos de civilización, permanecía rodeado por agentes que impedían el paso de las personas y vehículos. Este activista ha incomodado al gobierno por la iniciativa respaldada por la plataforma virtual archipiélago de marchar el 15 de noviembre contra la violencia por la liberación de los denominados presos políticos y la solución de las diferencias por la vía democrática y pacífica, con el fin de evitar una eventual represión contra los manifestantes. El dramaturgo advirtió que caminaría solo y en silencio a las 3 de la tarde por la céntrica avenida a manera de Andrés hasta el icónico malecón capitalino como un acto de responsabilidad y no de heroísmo. Algunos agentes permanecieron en la misma puerta de la casa de Junior, mientras un autobús antiguo atravesaba la calle y cortaba el tránsito de vehículos. Antes bloqueó el joven actor con un pedazo de tela blanca y tres rosas del mismo color por una de sus ventanas y saludó varias veces con la mano a los corresponsales extranjeros que estaba allí.